Todas esas camionetas que andan ahí es de taxi son 4x4 Eso es para subir las... Las puestas, las locas Acá donde el tío llegan arriba y dejan el café La pátula había que saltar de abajo El burro Siempre hay que saltar El burro Hidro El burro La azúcar El burro El burro El burro Lo placer El burro El burro El burro El burro y para todos los ecuatorianos que están lejos de nuestra patria esta es su tradicion ven que rico no quiero que llore no quiero que llore quiero que bailes con mi bandita 24 de mayo ya nos vamos a visitar por aca cuando sali de mi pueblo dejé mi tradicion es lo que la llevo en mi corazón ven señor vamos para el cementerio vamos para el cementerio vamos a bailar con la banda 24 de mayo pero sin llorar sin llorar vamos a bailar de bonito mirando, mirando y con las palmas arriba eso, venga, venga maestro maestro Juan Miguel fuerza aérea ecuatoriana y policía nacional presente y haciendo el chancito chancito bien bonito eso sabroso si, 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 si、 si si, si, si y para que nos recuerden siempre Viva Anita, manda 24 de mayo de patate Sí señor, de patate Mucho, mucho sabor Otra vez mi rico cuero, sí señor Que se corta para todo el mundo Rico cuero Oh Garubón, mira, no hay mucha... No hay mucha... La media naranja de la bandita 24 de mayo desde patate Sí señor Bailando y gozando Bailando y gozando Sí señor Allí en la Colmena, San Roque Los dos puentes De la Bahía Y en la Jai En la Jai, mejor bus No hay baila con mi bandita Sí señor Sí, 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 sí So ¡Ay qué rico! ¡Ay qué rico! Allí en el barra Hasta Colombia Llegamos con mi música Sí señor A ver los que están despiertos No nos vamos a gritar ¡Que viva la fiesta! ¡Que viva! ¡Que viva los compadres! ¡Y que viva el dueño de casa! ¡Venga! ¡Venga! ¡Otra vez! Ahora quiero pegarme el pájaro azul Sí, sí, sí ¡Más la azul Quiero decir ¡Mas la azul! Ahí quedan ¡Mas la azul! Para acá es para ir al... Al... No, acá es para ir al... ¡Motosielas o no motosielas! Cero la bandita es de la sierra ecuatoriana ¡Adiós!